bienvenidos al canal de fernando javier cous ritual ya estamos aquí para daros una nueva predicción para todas las amiguitas que os llaméis maría pero no obstante te invito a suscribirte en el canal dando la campanita si no habías hecho antes para que te lleguen todas las notificaciones sobre rituales horóscopos semanales predicciones y todas las novedades como esta que siempre te voy a traer aquí al canal con mucho cariño y mucho respeto que si además estás atravesando un mal momento y no sabes por mentir te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funcionó como trabajo y cómo puedo ayudarte y ahora sí vámonos con esta predicción de amor salud trabajo dinero para todas las amigas que os llaméis maría vale bueno vamos con el amor seguramente muchas de vosotras estáis atravesando un momento ahí de angustia de temor de miedos de bloqueos y de inseguridades pero hay mucha lucidez en el camino hay mucha tranquilidad simplemente seguramente tú a nivel afectivo a nivel personal pues estás teniendo como ciertos altibajos y te están desequilibrando un poquito debes de tener un poquito más de calma interior y de paz para que tú puedas fluir muchísimo mejor muchísimo más y siempre con armonía veo mucho amor a tu alrededor eres una persona muy querida y muy amada y es más se avecinan nuevos cambios y nuevos periodos muy interesantes para ti pero eso sí deberás llevar las cosas con calma con tranquilidad y con más prudencia para que cualquier problema o situación tenemos estos momentos puedas tener se solucione lo antes posible recuerda que además tendrás el sol en posición con los enamorados que te hagas siempre lo que quieras y que puedas crecer mucho más de lo que tú te crees así que nada ya sabes a subir tu energía todo tu estima ya tener muchos mucha suerte y mucha estabilidad vámonos con la salud bueno seguramente muchas de vosotras vale a veces el tema del insomnio el estrés os hacen pequeñas jugadas un poquito ahí que os hace como de caeros vale es importante fíjate que te lo decía antes la autoestima el amor y el cariño para que realmente también te subas un poquito más tu felicidad y sobre todo tu energía y tu campo vibratorio tienes que tener también un poquito con el tema cuidado con las envidias porque a veces realmente eres una persona que llamas mucho la atención por lo que sea atraes mucho las envidias entonces ten mucho cuidado de mucha precaución para que realmente pues esas malas vibras no se te peguen y nos puedan realmente ocasionar algún tipo de problema cuidado también con el insomnio vale que muchas de vosotras sufriréis de en este tiempo de no dormir bien o no descansar bien incluso incluso cuidado también estómago y partes bajas que son las que vas a tener que cuidar un poquito más de esta manera realmente lo irás incluso un buen momento también que realmente sobre todo para fertilidad si tú lo que querías realmente también como maría es tener bebés pues también puede ser un momento muy propicio para ello así que ya sabes a cuidarte también un poquito la salud si ves que en un momento determinado también mientras mal no lo dudes de ir a un profesional que siempre lo dejas para el último momento maría vale vámonos con el trabajo bueno prepárate maría porque realmente si tienes un momento muy positivo a nivel laboral donde realmente aunque has tenido mucho estrés y estás teniendo habitualmente mucho estrés pero si hay trabajo sin movimiento si hay un arranque muy importante para que tú puedas seguir hacia adelante y caminar tranquilamente sin tantos obstáculos hay muchos cambios a tu alrededor y eso te va a beneficiar muchísimo para que tú puedas fluir y puedas tirar siempre hacia adelante no tengas miedo no pierdas el control y sobre todo realmente los nervios y las tensiones y las preocupaciones déjalas atrás vale de esta manera podrás fluir siempre con muchísima más fortaleza y con muchísima más seguridad que es lo que aquí a nivel laboral te falta creer más en ti y en tu potencial así que ya sabes maría vamos a trabajar esa parte que es la que más nos puede estar ocasionando problemas y no nos dejan realmente avanzar vale recuerda que si algo te pone nervioso o nerviosa o tensa vale nerviosa o tensa en el trabajo intenta no discutir porque eso a ti te va a crear más problemas o sea me es mejor que te resbale todo y fluir mucho mejor de acuerdo y vamos a ver con el tema del dinero bueno maría las que os llamáis maría el tema del dinero siempre vais a tener un poquito de dificultades problemas o situaciones un poquito más embarazosas tenéis que tener un poquito más de autocontrol y sobre todo ahorrar las marías no soy mucho de ahorrar 6 mucho más de vivir el momento que también es positivo pero no vendría nada menos poder ahorrar un poquito más tener más administración para que tú puedas seguir comprando y adquiriendo cositas que tú vas a querer ir haciendo a a lo largo de tu vida vale que a veces realmente puedes estar un poquito más justa y hay cosas ahí que también te ponen nerviosa así que para que eso no te ponga nervioso intentemos ajustarnos un poco más vale y administrar esa economía de esta manera realmente las cosas se irán bien cuidadosos y también con las inversiones que las marías veces ahí tenéis pequeños problemas porque os fijáis mucho de la gente vale así que tranquilidad paciencia y realmente deja que las cosas fluyan a nivel económico pero recuerda que lo mágico aquí es administrar siempre tus bienes para que un momento determinado nunca tenga ningún tipo de problema yo espero que te haya gustado pues esta valoración esta predicción si es así no dudes de compartirlo por favor para que lleguen a otras marías de darle y regalarle el like y sobre todo si estás atravesando un mal momento no lo dudes ponte en mis manos mándame un whatsapp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudarte desde aquí desde mi cariño y mi corazón te mando muchos abrazos infinitos y te espero en el siguiente vídeo con tu amigo fernando javier cause espiritual